Y varias agencias de la región del sur de California se han unido hoy para realizar un simulacro de emergencia con víctimas masivas en el AcroShare Arena. El simulacro puso como ejemplo a un camión cisterna que transportaba amoníaco y volcó e impactó contra otros vehículos. Más de 100 voluntarios maquillados como en las películas simularon las heridas de las víctimas reales. Posteriormente se les clasificó por prioridad de tratamiento y se les trasladó a los tres hospitales locales. El objetivo es poner a prueba todo el sistema de bomberos y primeros auxilios para identificar los puntos fuertes y las deficiencias. Se elaborará un informe posterior en el que se detallará lo que ha ido bien durante este simulacro y lo que hay que mejorar.